Aborto involuntario. Jesulín de Ubrique rompe el silencio sobre la mala salud de María José Campanario. El pasado viernes Antena 3 emitió al aire el programa estrella de la cadena televisiva, El Desafío. Sin lugar a duda, esta nueva temporada de la competencia será todo un suceso, ya que cuenta con la participación y revelación de Jesulín de Ubrique, quien transita por el mejor de los mementos junto a María José Campanario al esperar su tercer hijo en común. Durante muchos años, el hermano de Víctor Janeiro prefirió mantener un perfil bajo, y alejarse de todo tipo de polémicas mediáticas, motivo por el cual su presencia en el Rieleti causó asombro en los telespectadores. Dicha situación lo obligó a tener que justificar la razón por la cual ahora decide dejar atrás sus prejuicios respecto a los medios de comunicación. Soy una persona que me gusta el desafío y las emociones fuertes. Ahora, he llegado aquí y he empezado a ver pruebas. No sé hasta dónde llegaré ni cómo, pero es bonito empezar. De esta manera, Jesulín de Ubrique deja al descubierto que está disfrutando de su nueva faceta como competidor en el desafío. Pero, al parecer, no todo es color de rosa en la vida del torero, puesto que en las últimas horas en Salva me informaron que María José Campanario habría sufrido un revés en su salud. De hecho, desde el magazine anunciaron que la odontóloga quien está cursando el sexto mes de gestación acudió en compañía de Jesulín de Ubrique a urgencias de un hospital cercano a su domicilio en donde permanecieron alrededor de dos horas y media totalmente preocupados. Víctor Janeiro fue el encargado de desmentir la información brindada en Sálvame, asegurando que la mujer de Jesulín de Ubrique nunca tuvo la necesidad de dirigirse hasta un centro médico. Asimismo, el hermano del diestro confirma que María José Campanario transita un maravilloso embarazo sin complicaciones, lejos del foco mediático. La urgencia sería aquí en mi casa porque aquí estuvieron. La urgencia sería aquí en mi casa. La urgencia sería aquí en mi casa. Gracias por ver el video.